Es un evento de agradecimiento para cada uno de ustedes. A través del aporte que han hecho al programa que tenemos en el Uniglú, han ayudado mucho a cambiar vidas. Este año se constituye una fundación que se llama Amigos de la Universidad de Montevideo. El objetivo de la fundación es servir a la universidad en grandes cuestiones. Y de esa manera, aliviándolo de esa carga, se puede orientar y enfocar lo que debe hacer muy bien, que es la investigación, la docencia, la innovación y la extensión. La fundación de los estudios es la materia de que venga en la UEM una causa por la que va a dar la pena, apuntar porque quiere cambiar la sociedad para bien y hay mucha gente que quiere ser partícipes, aunque no sean alumnos o alumnos. El rector hablaba de cuando, o uno de los propósitos de la UEM, que es valores, excelencia, familia. La verdad que eso lo tengo bien grabado. A la invitación por esta iniciativa, me encantado de ser parte. Gracias. 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 Gracias.